Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente ¿O de dónde está llegando a este lugar? La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y pasaba Jesús por el camino Cuando un ciego le dijo Jesús, Jesús, hijo de David Ten compasión de mí Y Jesús se le acercó y le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea, Señor, que vea Que se haga conforme tú crees Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la multitud Se oye gritar a la gente Muy grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Mírame Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Jesús mírame Es Jesús quien sana a los enfermos Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos Él que hace hablar a los enfermos El que hace hablar a los enfermos El que hace hablar a los enfermos Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y resucitó Jesús de entre los muertos Y a través de Él Todo este tiempo Él ha seguido caminando en la iglesia Tocando Sanando Y liberando Porque Jesús está vivo Y es el mismo De ayer Hoy Y siempre Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Algo está pasando En este lugar En este lugar En este lugar Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección, tómame, te entrego todo el control de adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección, tómame, conoces mi corazón. Y lo que soy, y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento, sosténme con tus manos, dame el abrazo que necesito, mira mis ojos, porque contigo nada es imposible. Mi Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo. Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo. Jesús, tú mi alfarero, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección, tómame, te entrego todo el control de adónde voy. Tómame, tú tienes la dirección, tómame, conoces mi corazón. Y lo que soy, y es fácil si tú me llevas de tu mano. Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección, tómame, con tus manos. Guíame, tú tienes la dirección, tómame, con tus manos. Cómo no cantarte, oh María Cómo no acordarme cada día Si eres tú mi madre tan querida Llenas tú mi vida de alegría Cómo no amarte, oh María Cómo no rezarte cada día Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana Llena llenas de amor Mi vida cada día Bienaventurada intercesora Nunca me abandones Nunca me abandones Madre mía Con tus bendiciones Cada día Rueda por mí Para encontrar la vida Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Quiero invitarte en este momento A que mires a Jesús Pero míralo con mucha fe Él tiene poder En medio de las pruebas Y el dolor Puedo darme cuenta Que Jesús tiene poder En medio de la angustia Y de los sufrimientos Hoy puedo entender Que Jesús tiene poder Tiene poder Tiene poder para sanarte Poder para liberarte Tiene poder para cambiar En este instante tu corazón Tiene poder para romper Las cadenas que te atan Míralo a Él Míralo a Él Míralo a Él Míralo con fe Míralo con fe Míralo con fe Míralo con fe Que sólo Él puede hacer Míralo a Él 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 Él tiene poder Míralo a Él Hermano Hermano En este momento Dios Con su poder maravilloso Puede sanarte de cáncer De sida Puede levantarte No sólo de esa silla O de esa cama Donde tú estás Sino que con su gran poder Puede sacarte del pango Del pecado en que te encuentras Míralo a Él Pero míralo con mucha fe Es Jesús el Maestro Y está aquí Clámanle a Él En este momento Y Él te responderá Tiene poder para sanarte Poder para liberarte Tiene poder para cambiar En este instante tu corazón Tiene poder para romper Las cadenas que te atan Míralo a Él Míralo a Él Míralo con fe Tiene poder para limpiar La lepra que hay en ti Poder para levantarte De donde tú estás Tiene poder para hacerte escuchar Poder para hacerte mirar Las maravillas de este mundo Que sólo Él puede hacer Míralo a Él Míralo a Él Míralo a Él Él tiene poder Míralo a Él Míralo a Él Nadie me ha mirado así Sin fijarse en mi miseria Nadie me ha mirado así Nadie jamás Nadie jamás Nadie jamás Nadie jamás Nadie me ha buscado así Nadie jamás Nadie jamás Nadie jamás Nadie jamás Oh mi Dios Tú has borrado mi pecado y de mi debilidad tú te has enamorado, oh, nadie me ha mirado así. Gracias por ver el video. 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 Vuelvo a ti. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Sumérgeme. 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 Oh, oh, oh. Sumérgeme, Señor. Espíritu de Dios. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Lléname, Espíritu. Lléname, Espíritu. Llena mi vida. Llena mi alma. Llena mi ser. Lléname, Espíritu de Dios. 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 lléname, lléname por tu presencia lléname, lléname por tu poder lléname, lléname por tu bondad lléname, lléname por tu presencia lléname, lléname por tu poder lléname, lléname por tu bondad lléname, lléname por tu presencia lléname, lléname por tu poder lléname, lléname por tu bondad Espíritu de Dios Léname, lléname lléname ¡Suscríbete al canal! 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 Ven amor a Maranata Ven Espíritu de Dios Llena mi ser, toma mi vida Ven Espíritu de amor Ven amor a Maranata Espíritu de Dios, ven a mí Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca mi corazón Espíritu de Dios, ven a mí Espíritu de Dios, ven a mí Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor Y de paz Espíritu de Dios, sáname Espíritu de Dios, sáname Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor Y de paz Y de Dios, ungeme Espíritu de Dios, ungeme Espíritu de Dios, ungeme Espíritu de Dios, ungeme Cristo, llena mi necesidad Y llénalo de amor Y de paz Amén Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame Díselo a Él y Él lo va a hacer Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar Espíritu de Dios, ámame Espíritu de Dios, ámame Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios Llena mi ser Llena mi vida Ven, Espíritu de Dios Ven a morar Maranata Dile al Espíritu Santo Fluye Fluye En mi vida En todo lo que hago Fluye Fluye Espíritu Fluye 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 Espíritu Fluye Aquí en mí Fluye Una vez más Dile Fluye Fluye Espíritu Fluye Aquí en mí Fluye Espíritu Fluye Fluye Haz lo que quieras Hacer Aquí en mí Aquí está mi vida Para que la uses Fluye Fluye Espíritu Fluye Vamos a decir ahora Sopla Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Es como un sopro Es como un viento Es como una suave brisa Sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu Sopla Sopla Espíritu Sopla Haz lo que quieras Hacer Aquí está mi vida Para que la uses Sopla Espíritu Espíritu Sopla Un G Un G Espíritu Santo Un G Espíritu Un G Un G Díselo Un G Espíritu Un G Haz lo que quieras Hacer Aquí está mi vida Para que la uses Un G Espíritu Un G Un G Una vez más Dile Junto con nosotros Sana Señor Sana Espíritu Santo De Dios Sana Espíritu Sáname Sana Espíritu Sáname Haz lo que quieras Hacer Espíritu Aquí está mi vida Para que la uses Sana Espíritu Sáname Para que te sane Déjalo fluir en tu ser Puede haber un milagro Hoy en tu vida Si le pides Que fluya Que sople Que unja Sáname tu vida Fluye Espíritu Fluye Espíritu Fluye Espíritu Fluye Fluye Haz lo que quieras Hacer Espíritu Aquí está mi vida Para que la uses Fluye Espíritu Fluye Sopla Espíritu Sopla Zare Sáname ley Espíritu Sáname Flores Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. 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 Fluye en mí, fluye en mí divino ser, con tu poder. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que tu fuego sale en mi tonal carencia de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la tw按ra Gracias por ver el video. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mi divino ser Con tu poder, con tu poder Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mi divino ser Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí Y mi divino ser, con tu poder, con tu poder. 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 Mi anhelo, mi deseo. Mi anhelo, mi deseo. Es tenerte, con tu poder, con tu poder. Con tu poder, con tu poder. Mi deseo, mi deseo, mi deseo. Es estar, con tu poder. Mi anhelo, mi deseo. Es tenerte, con tu poder, con tu poder. Con tu presencia, con tu poder. Quiero, con tu poder, con tu poder. 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 Quiero, con tu poder. Con tu poder, con tu poder. Con tu poder, con tu poder. Con tu poder, con tu poder. Con tu poder. Con tu poder, con tu poder. 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 Amado Espíritu de Dios Llegas a ti Llegas a ti Amado por su favor 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 i 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 Ven espíritu de Dios Sobre mí, sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Ven espíritu de Dios Sobre mí, sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Toca mi debilidad Toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos Y mi fe Poco a poco llegas A inundarme de tu luz Tú cambiarás mi pasado Cantaré En espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Cambiarás mi corazón En espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Sobre mí Te abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Cambiarás mi corazón Saberás mi corazón Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, dulce huésped de amor, llena mi vida con tu poder. Ven, llena mi alma con tu amor. Que mi vida sea una casa para ti, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Llena mi vida con tu poder. Ven, llena mi alma con tu amor. Que mi vida sea una casa para ti, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. 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 Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Ven, oh ven, 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 ven. Ven mí vida, amado Espíritu de Dios. Hoy dispongo lo que soy. Lléname de ti, lléname de ti. Yo te quiero conocer Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Espíritu Santo de Dios Ven, ven 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 Gracias.